Adéntrate con toda la familia en la época medieval en el resor vacacional Magic Robin Hood. Los invitados de Robin Hood venían al bosque de Sherwood con ultra todo incluido. Comían deliciosos manjares durante todo el día en los dos bufés del poblado, en los snacks y food trucks. Visitaban los bares repartidos por todo el bosque, con refrescos, cervezas y sus bebidas favoritas de primeras marcas. Robin tenía cinco restaurantes temáticos, asador, italiano, americano, indio y medieval. Incluso les llevaba la pizza hasta su propia cabaña y tras un largo día de aventuras les recibía con Welcome Back y les reponía diariamente el minibar. Los invitados importantes tenían acceso al spa, pero lo mejor del ultra todo incluido eran las visitas a otros alojamientos Magic. Robin les llevaba en autobús hasta el hotel que desearan visitar y allí también comían y bebían lo que les apeteciera. Y para los huéspedes con estancia de siete noches les incluía un espectacular pack de excursiones con parque de animales y hasta un show de magia. Así que reserva el régimen ultra todo incluido y vive un sueño medieval al completo. Ah, y no olvide reservar mesa para cenar en los restaurantes, visitas y excursiones en el terminal UTI de recepción. ¡Gracias!